Perfecto, pues, primero que nada, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues, quiero presentar un proyecto muy interesante que es el Proces Ghosting. Me voy a, antes de que nada, me voy a presentar un poco. Mi nombre es Gerardo García, tengo alrededor de 17, 18 años dedicándome a los sistemas. Todo comenzó como un hobby cuando yo era un adolescente, quizás como muchos de ustedes. Me apasionó, me encantó el tema de la informática, la computación. Con el tiempo, pues, fui decidiendo enfocar mi carrera profesional al tema de los sistemas, estudiando una carrera técnica y después una ingeniería. O, evidentemente, pues, me di cuenta que cada quien decide hasta dónde quiere llegar, entonces seguí mis estudios. Continué aprendiendo otros lenguajes, temas de InfoSec. Y recientemente, ya hace aproximadamente dos años, decidí empezar a enfocarme en Rust. ¿Por qué en Rust? La realidad lleva a cabo una larga investigación, quizás como muchos de ustedes lo han hecho ya. Y me di cuenta de que, pues, es el lenguaje más amado durante los últimos tres o cuatro años en esta cover flow. Cito que llamó demasiado mi atención. Seguí investigando, indagando al respecto, pues, ya saben, ¿no? El famoso lema de Rust, concurrencia, seguridad y velocidad. Entonces, dije, no tengo nada más que buscar. En el momento en que me di cuenta que era multiplataforma o cross-platform, dije, esto es maravilloso. Maravilloso, definitivamente es el futuro o el presente al día de hoy. Y empecé a estudiarlo. Igual que todos, pues, viví mi curva de aprendizaje. Y después de, pues, un poquito más de un año pegándole ya al tema de escribir código, porque los primeros meses, pues, definitivamente me puse a leer. Practicar un poco, pero a leer demasiado, más que nada. Recordando a uno de mis maestros de la universidad que decía que la naturaleza no se equivoca. Tenemos una boca para hablar, dos orejas para escuchar y dos ojos para ver. Entonces, a veces hay que ver o escuchar más para aprender, ¿no? Bueno, voy a entrar a tema. La idea de comenzar a escribir un POC de Process Ghosting, la cual es una técnica presentada por Gabriel Landau. Para todos los que deseen, pueden encontrar aquí el repositorio en GitHub, donde está el código que vamos a estar utilizando el día de hoy. Bueno, entonces, hay una liga también. Esta técnica es una técnica más que nada utilizada para la evasión de la detección de código malicioso. Hay mucha documentación al respecto en las páginas de McAfee, sobre todo, donde muestran algunas pruebas de concepto con código malicioso y cómo una vez utilizado la técnica, pues, este código no es detectado por el antivirus, permitiendo una ejecución y, pues, evidentemente, poniendo en riesgo, pues, el sistema, ¿no? Recordando que, pues, la mayoría de las infecciones por malware, pues, se llevan a cabo a través de descargas en sitios no seguros y algún correo electrónico. La idea de compartir este Red Bee en español es fomentar un poco más la comunidad de infoseguridad latinoamericana, que, francamente, está, pues, descuidado. Aquí tenemos un video y aquí está, en pocas palabras, con un pequeño diagrama, qué es lo que es el Process Ghosting, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle. Si alguien quiere ver todo de fondo, puede ver, como lo había mencionado, aquí está la presentación de Process Ghosting de Gabriel Landau y pueden entrar más a detalle. Bueno, la idea aquí es comentárselos y entrar a materia en RUSS, que fue un reto hacerlo. Pero vamos a entender el Process Ghosting, ¿de qué trata? Es un archivo que se pone en el modo de borrado pendiente. ¿Cómo hacemos eso? Pues, utilizando la API de Windows. Entonces, este es un POC enfocado a la explotación en sistemas operativos, específicamente Windows. He hecho test yo, su servidor, en Windows 10, 64 bits. Windows 10, 32 bits. Windows 8, 32 y 64 también. En Windows 7 no he hecho prueba. No podría saber si funciona. Entonces, tenemos nuestro archivo pendiente de borrado. Asimismo, se crea una sección con lo que es nuestro PYLOAD. Nuestro PYLOAD es, en este caso, el código compilado malicioso o que no debería de ejecutarse en ese momento. Ya vamos a entrar un poco más a fondo. Y una vez teniendo nuestra sección con nuestro PYLOAD, se crea un proceso. A este proceso se le inyecta este PYLOAD en forma de imagen, de memoria. Y, entonces, se ejecuta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestro manager. Aquí está nuestro código. Vamos a entrar un poquito a detalle después de que veamos la prueba de concepto. Muy bien. Para esta prueba de concepto, tenemos un PYLOAD. que es esta simple ventana. Si observan, nos abre también un MS2. No se creó este ejecutable como servicio del sistema, sino que se muestra en pantalla. Y carga el MS2 o CMD. Este es nuestro compilado. Entonces, la idea es que esta ventana, o este proceso, este programa, corra. Ahora, mientras nosotros, hacemos una llamada al sistema. En nada más y nada menos, vamos a elegir un EXE que sabemos de antemano. El sistema CMD lo utiliza para llevar a cabo llamadas o conexiones. De manera nativa. Entonces, vamos a utilizar el host. Muy bien. Ponemos nuestro EXE. Nuestro exploit o prueba de concepto. Ponemos la ruta donde queremos inyectar. Y ponemos el PYLOAD que queremos cargar. Ah, discúlpenme. No voy a hacer el EXE correcto. Sí. Ahora sí. Vamos a intentar nuevamente. Volvió a fallar. Nuevamente. Corrió. Y tenemos, como lo pueden ver, salta nuestro PYLOAD. Pero veamos el administrador de tareas. Y esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Tenemos un proceso corriendo que nuestro administrador de tareas no puede ver. O saber desde dónde se está ejecutando. Aquí hacemos mención. El proceso es creado en un módulo sin nombre. ¿Qué process image file name retorna un string vacío? Eso significa que en el momento en que también el antivirus o cualquier defensa que pueda tener la computadora de una víctima o alguien que sea víctima de esta explotación, pues no va a saber dónde está el PYLOAD. Así mismo, este PYLOAD puede ser cargado en memoria, por lo cual no necesariamente tiene que escribir en el disco. Algo que se le conoce en la industria del InfoSec como file list. Entonces, este es el ejemplo. Lo vimos funcionando. Vamos a aceptar. Se acabó el proceso. Y el administrador de tareas ya no está presente. Bien. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta, los invito a que escriban en los comentarios. Y voy a tratar de entrar a temas si hay alguna pregunta o duda. Y estaría muy padre que participaran. Sería más ameno. Muy bien. Voy a código. Vamos a la carnita. A lo bueno. Para este proyecto. Utilicé. Tres crates o guacales. Kirby nos invita a hacerlo más hispano el asunto. Entonces, estos guacales que yo utilicé fue WinAPI, NTAPI y WhiteStream. Debo ser muy franco en el hecho o aspecto que trabajar con WinAPI, sabiendo que, pues, es el FFI de C y de la librería o de la DDL del sistema. Hace que sea bastante, a veces, engorroso, a mi particular punto de vista, el trabajo con los tipos de datos en C. Sé que existen variedad de crates también, de guacales, que intentan resolver el problema. Pero hasta este momento, yo, francamente, pues, he tenido que echar mano de algunos. Y en algunos otros casos, sí pensar cómo poder resolverlo desde otra perspectiva, porque no hay la solución para ciertas cosas. O al menos yo no lo he encontrado. Quizás si alguno ya encontró un manual o algo, no me declaro el experto o nada. Simplemente estamos compartiendo. Si alguien estaría súper padre, yo no lo encontré. Entonces, sí sería bien interesante, quizás en un futuro, desarrollar algo para esa necesidad en específico. Pero, vamos a materia. Estamos aquí en el archivo main de nuestro crate. Y, bueno, estas son todas nuestras importaciones o nuestros usos. Como pueden ver, utilizamos la NT API, la WinAPI. Hay otra API, además de WinAPI, que es desarrollada ya por Microsoft, esta es de un tercero. Francamente, no he trabajado con ella. Entonces, no sabría decir nada al respecto. Pero creo que es exactamente lo mismo. Funciona de la misma manera. Solamente lo único que cambia es que se hace una importación desde el Buit RS. Bueno, se agrega ya las dependencias de uso. Pero, bien. Vamos a nuestra función main. Para que podamos entender un poco cómo es que funciona este proceso. Bien. Leemos los argumentos. Pasamos como una referencia. Los argumentos los parciamos. Verificamos que no estén vacíos. Y si están vacíos, pues mostramos el mensaje de cómo se usa. Después, vamos a llamar a nuestra función readPyLoad. Ingresando el argumento anteriormente parciado. Como un string. Y regresa una tupla. Que es el buffer del PyLoad como un puntero. Y el tamaño del PyLoad. Como un U-Size. De 32 bits. Vamos a ver esta función de readPyLoad. ¿Qué es lo que hace? Bien. Puedes subir un poquito tu font. Para que se vea más el código. ¿El qué, perdón? Tu font. Tu código de tu editor. Para que se vea un poco mejor el código. Sí. Gracias. Bien. Esta es la función que llamamos readPyLoad. Y como pueden ver, de manera inmediata, pues comenzamos a importar los tipos de datos específicos de C. para poder trabajar con el sistema. Como un large integral. Para mí fue muy interesante verificar, por supuesto, la seguridad de Roost. Y en este caso, si nosotros no llenamos el valor de memoria. Llamando a esta función de la librería estándar. Tenemos un error a la hora de escribir el memoria. Y es porque, pues, no está inicializada. Nuestra memoria no estaría inicializada. Y eso nos generaría un error. Esto es muy interesante porque en C. no es necesario ni siquiera inicializar la variable. Puede estar vacía. Y sin ningún problema puede acceder a memoria. En este caso, recordando, pues, la primicia de Roost, pues, la seguridad ante todo. Aquí tenemos y declaramos una variable que llamamos runToLect, que es el retorno del tamaño de nuestro PyLoad. Y un handle para nuestro archivo que vamos a leer. Aquí hago uso para hacer una conversión al tipo de dato del PyLoad, que es la ruta que declaramos en el mail. Que si lo recordamos en nuestro POG, pues, es nuestro archivo del sistema. Puede ser cualquiera, evidentemente, lo que ustedes quieran. Incluso podemos inyectarlo al mismo archivo. Vamos a hacerlo y debería de funcionar igual. Vamos a verificar en nuestro administrador de tareas. Nos aparece exactamente igual que en nuestro anterior ejemplo. Entonces, se puede inyectar en cualquier proceso. Bien. Aquí hacemos inmediatamente, hacemos uso de la función de la API de Windows, createFile. Y como pueden ver, envío como un puntero el valor de nuestra variable PYLOAD.convert. y después hacemos un casteo a un puntero de 8 bits firmado o validado. Bueno, esto es interesante. Esto es interesante porque esta es una de las cuestiones que más vamos a ver en todo este código. ¿Cómo hacer casteos y hacer cambios en en el tipo de dato para poder ingresarlo en la API? Si me pudieran confirmar si ya se ve mejor el código. Alguien que me pudiera escribir en el chat si me compartiera si ya ven bien el código. Bueno. Ok, categulario. Vamos a ver porque déjame ver meterle más zoom Ahí, ¿qué tal? ¿Se ve mejor? Ya mejor, sí. Perfecto. Seguimos con la... Gracias, seguimos con la información ahora sí que complementaria para definirle al sistema operativo cómo queremos que haga la lectura. Descriptivamente es el leer Create File pensamos que va a crear un archivo pero la realidad es que no. A la hora que nosotros le damos la información que le decimos que sea una lectura genérica que se abra si existe y se trate como un archivo normal. Nos regresa entonces un handle un archivo de tipo este handle. es importante saber que esta variable cada vez que hacemos la llamada a esta función Read File nos va a regresar el manejador o la información donde se encuentra ya nuestro archivo vamos a ver el memoria perdón el memoria ya vamos a empezar a trabajar si tenemos un error si ahí nos regresa un manejador inválido vamos a tener un error nos va a mostrar un mensaje con nuestra macro print y después vamos a obtener el tamaño de nuestro pilot para eso hacemos la llamada a sistema de la función GetFileSize e ingresamos la variable donde vamos a recibir el valor que si recuerdan la declaramos al inicio de nuestro código una vez que tenemos el tamaño de nuestro pilot a vamos a vamos a ingresarlo de manera literal como un buffer el memoria es aquí donde entra la parte que platicaba a un inicio del video donde les indicaba que no necesariamente se tiene tiene que existir un archivo en memoria perdón en disco para poder ejecutarse en este caso específicamente pues este POC no está armado para que se haga uso indebido de pero podría ser y los atacantes lo hacen utilizan cualquier archivo que pueda estar en internet hacen una HTTP request cargan en memoria y desde ahí directamente se puede hacer la ejecución entonces eso es muy interesante continuamos si recuerdan llamamos a la función get falseize la cual nos regresa un struct y nos interesa obtener el valor que está en low part que vamos a hacer con esta data ya que tenemos el valor de low part aquí hago una copia del mismo valor pero hago un casteo aus size y defino el tipo de dato desde la win api necesito explícitamente y es lo que yo platicaba explícitamente necesito hacer esta conversión y este casteo para yo poder hacer la llamada de la función nt allocative virtual memory por qué porque poder vamos a la documentación de la win api porque aquí estoy declarando el tamaño de la locación o del hueco de memoria y explícitamente el tipo de dato nos obliga el P6T nos obliga a que tenemos que hacer este casteo a que tenemos que especificarle el tipo de dato ahora esta es una función si no me equivoco que no está documentada vamos a ver disculpen esa sí está documentada pero podemos ver aquí en la página de Microsoft que esta es una variable de entrada y de salida lo cual significa evidentemente que tenemos que ingresar la colmut para que entonces retorne la cantidad de bytes que se alocaron en memoria si no lo ingresamos también así con con su respectiva referencia pues nos va a dar un error no entonces esta parte francamente a mí en un inicio me causó algunos dolores de cabeza así así asimismo ponemos la base address donde queremos que se almacene el buffer este buffer lo creamos como un puntero nulo en en este caso yo utilicé la ntapi pero puede ser la librería estándar también de rus como puntero nulo y va a funcionar de la misma manera una vez que hemos hecho nuestra locación en memoria verificamos su estatus llamando la función nt success ingresamos nuestra variable estatus y bueno si tenemos un error mostramos el mensaje de error una vez que ya tenemos el espacio en memoria procedemos a cargar en la memoria el buffer el payload como tal e ingresamos nuestro handle o manejador que si recuerdan voy arriba lo invocamos con la función create file y ahora con la función real file ingresamos el payload al espacio memoria que alocamos anteriormente con nuestra función nt allocate virtual memory ponemos el tamaño de la locación que si recuerdan lo declaramos antes anteriormente el load antes de el espacio en memoria y ahora cobra sentido porque hicimos dos uno que se llama sz1 y otro que sz ¿no? porque recuerden cuando alocamos memoria nos regresa también un valor de entrada y salida que nos dice si la memoria pues podemos verificar a la hora que estamos ejecutando si realmente escribió la cantidad o alocó la cantidad que esperábamos así puedes rastrear por ejemplo si tienes un error a la hora de escribir o generar este hueco en memoria así mismo pues tenemos nuestra variable return let cuando leemos el archivo que nos va a indicar la cantidad de bits de bytes perdón que vamos a leer y aquí únicamente mando un dato nulo o un puntero nulo a a ese valor que lee la función read file cierro el manejador de mi archivo le doy un valor nulo para evitar que por ahí se vaya algún valor que no queramos o alguna información no deseada o que ese espacio en la memoria no se haya refrescado entonces mandamos un valor nulo y regresamos nuestra tupla donde ya tenemos vamos a ver la firma de nuestra función aquí tenemos la firma la signature de nuestra función y podemos ver que regresamos un tipo de dato un puntero lp void y un size de 32 bits donde tenemos el tamaño del pilot y el puntero a donde está almacenado donde en la memoria que declaramos aquí entonces ya tenemos nosotros nuestro pilot del memoria que sigue regresemos a nuestra función main para ver ahora que sigue muy bien hasta aquí tenemos nuestro pilot tenemos el tamaño del pilot y aquí yo hice uso para facilidad del crate wide string que hace este crate o cuál es su trabajo pues nos permite hacer una string de 16 bits para poder trabajar con la API de Windows o WinAPI que en su mayoría es la forma en como recibe las strings es UETF 16 y Roost por default como lo saben tiene UETF 8 otro cambio significativo en C y que funciona igual con la WinAPI es que las strings finalizan en cero y es donde el lenguaje o interpreta en este caso Windows es donde termina nuestro string entonces para hacerlo más fácil utilicé este crate que me encontré en Google y la verdad es que me funcionó de maravilla y me ahorró muchísimos dolores de cabeza y ahora hacemos una llamada a la función Process Ghost que nos regresa un valor de tipo booleano y verificamos el resultado y si falló imprimimos el mensaje y hacemos un éxito al programa lo cerramos forzamos su cierre ¿no? vamos a ver qué hay en la función Process Ghost veamos la firma evidentemente pues un safe nada de lo que estoy haciendo yo aquí es considerado por Roos seguro pero como todos lo sabemos después de un tiempo considero yo también igual que los desarrolladores de Roos el programador puede tener la capacidad de hacer código que pueda considerarse inseguro pero que sea seguro a la vez ¿no? a través de la experiencia y pues el trabajo muy bien vamos a código lo primero que hacemos aquí es llamar dos funciones ahorita voy a explicar las variables que están aquí arriba vamos a crear primero queremos obtener cuál es el path del folder de temporales de windows este dato es almacenado en nuestra variable tempad que está formado por un array con tipo de dato use size de 16 bits y tiene 100 espacios y está rellenado por 100 ceros lo cual significa que la memoria está inicializada y tenemos 100 bytes para escribir al igual en el name y aquí cambia un poco en esta variable que se llama pet copy y entraremos más adelante a detalle pero una vez que hacemos la llamada a get tempad que obtenemos el directorio temporal vamos a verlo voy a correr un debug aquí está y vamos a ver que valor como se almacenó la información esto es bien interesante para mí llamó mucho mi atención esta forma de poder interactuar con la raíz y la la api de de windows esta es la información que nos devuelve pero vamos a ver cómo se ve el memoria podemos ver con ayuda de nuestro IDE que nos regresa la información donde se encuentra el archivo de temporales en nuestro sistema operativo y después hacemos la llamada a la función get temp file name la cual nos va a permitir crear un archivo en la carpeta de temporales y recibir el nombre del archivo creado para posteriormente poder ser utilizado en nuestro programa vamos a correr un debug como ven nuevamente tenemos la información en memoria y ya sabe ya nos creó un archivo temporal en nuestra carpeta el cual podemos utilizar para continuar con nuestra explotación vamos a crear vamos a llamar ahora a la función make section from delete pending file y es aquí donde viene quizás la la magia del presentador de esta técnica que me parece fascinante y es vamos a la función en específico esa está me parece este donde está nuestro mail aquí está perfecto vamos a analizar la firma de nuestra función regresamos o retornamos un archivo de tipo handle y leemos o requerimos tres tipos tres variables y tres tipos de datos diferentes un array el puntero de nuestro pilot que está en memoria recordamos y su tamaño y hacemos llamado inmediatamente a nuestra función open file temp vamos ahí insisto todo esto es catalogado por rules de manera nativa como un save recibimos el array con el pad de nuestro archivo temporal donde se encuentra y retornamos un tipo de dato o un valor handle muy bien la primera variable que vamos a declarar se llama file name este tipo de dato unicode string pues es nativo DC y es necesario para poder interactuar con la API de Windows si no se usan los tipos de datos correcto yo vi dos escenarios que la verdad son bastante frustrantes quizás alguno le pueda pasar y es a veces la API retorna como que se llevó a cabo la ejecución o la llamada a la función de manera correcta pero sin ser real o sea te da un falso positivo o la otra es que casi casi literal no hay manera de hacerla funcionar entonces la verdad yo batallé ahí un poco pero pues con esfuerzo y dedicación pero continuamos después voy a limpiar el vector de voy a limpiar el array perdón voy a limpiar el array convirtiéndolo en un vector que almacena tipo de dato usáis 16 como hago esto pues utilizo pues las herramientas los iteradores que hacen tan eficiente eficaz a rust convierto mi array en un vector lo lo paso a un iterador pongo la condición tomar mientras take while mientras x sea diferente de 0 y hacemos aquí un pequeño casteo y recolectamos ¿por qué hacemos esto? porque si recuerdan nuestro array está inicializado con 100 con 100 ceros ¿qué sucede si el path no ocupa ese espacio de 100 bytes por completo? pues evidentemente vamos a tener ceros que no son parte de nuestra información y nos va a generar un error a la hora de ejecutar entonces una vez que hacemos la limpieza de la string vaya por llamarlo de alguna manera o la la ruta el path que queríamos formar o que queríamos formar vamos a generar una string llamando la macro format y esto es importante esto que estoy aquí yo resaltando es importante para el siguiente paso si yo no pongo y hago este escape de estos signos de interrogación y de esta barra de slash en el momento en que yo hago la llamada a rtl init unicode string aquí yo recibo un error entonces esto es nativo de windows para poder hacer la inicialización llamando a la función del la api de windows es bien importante que la string que vamos a ingresar cuente con estos dos signos de interrogación y un slash slash y su respectivo escape después nuevamente hago uso de la del cuacal wide string su función from of string y como una referencia pasamos nuestra string anterior y así hacemos el llamado a la función de la api de windows después esto es bien interesante porque vamos a obtener los atributos de nuestro archivo temporal y es aquí específicamente en esta pieza de código que estoy señalando donde sucede lo que Gabriel Landau expone como parte principal del process ghosting que es un archivo del pendiente borrado que sucede esto es muy interesante un archivo no puede ser accedido por dos instancias al mismo tiempo están de acuerdo conmigo si tú inclusive abres un archivo con open options o con lo que tú quieras y no cierras o haces quieres hacer una llamada al mismo archivo sin salir de la función te va a dar un error de acceso te va a decir que el archivo está bloqueado porque otra instancia lo está leyendo podemos verlo también por ejemplo cuando nosotros ejecutamos un programa y queremos borrarlo no nos permite si está en ejecución no nos permite hacer el borrado porque hay una instancia ya del sistema utilizándolo entonces es aquí con esta función nt open file donde creamos nuestro archivo pendiente de borrado lo que nos interesa obtener si pues es que nuestro archivo esté pendiente de borrado y regresar y obtener el manejador o el handle de este archivo para entonces nosotros poder manipularlo a placer y poder escribir un paso más adelante el pilot que nosotros tenemos en memoria ingresamos pues por supuesto las opciones necesarias para definir nuestro archivo pendiente de borrado y regresamos en status block la información del archivo que llamamos verificamos que haya tenido éxito en caso contrario retornamos un valor inválido y a la hora de hacer la validación en nuestro domain pues va a indicar que hubo un error y va a cerrar el proceso en caso contrario infrimimos el mensaje de éxito y retornamos el valor de file como tipo handle y aquí fue donde ingresamos la información a la función nt open file que aquí queremos que nos regrese la información o el manejado muy bien continuamos en nuestra sección en nuestra función make section from the let pending file se hay alguna duda o algo por favor en el chat con todo gusto y pues ya tenemos nuestro manejador de nuestro archivo que está pendiente de borrado que no puede ser leído por nuestro antivirus que no puede ser accedido por algún otro proceso listo y disponible a nuestra disposición para escribir la información que nosotros dispongamos está muy impresionante continuamos ahora quiero vamos a seguir vaya con el seteo o el análisis del retorno de la información del archivo pendiente de borrado para poder escribir en él para eso hacemos el llamado a la función nt set information file vamos a utilizar nuestras variables declaradas status block e info que fueron inicializadas en cero con el tipo de dato en específico y vamos a ingresarlas en la función del API como pueden ver en el mood porque estas son dentro de la API de Windows de entrada y de salida le indicamos que lo que deseamos es la disposición de la información del archivo y en caso positivo nos va a dar el mensaje de success o error aquí debería de retornar un valor negativo un valor inválido para poder hacer un análisis pero bueno ya lo agregaré al código me disculpan por ese pequeño error lo acabo de anotar ahora vamos a a escribir en el PYLOAD y vamos a hacer uso de todo lo que hemos hecho o todo lo que ha hecho nuestro código hasta este momento toda la información el PYLOAD el tamaño del PYLOAD el status block del archivo que está pendiente de borrado el handle del archivo todo vamos a analizar para esto vamos a hacer la llamada a la API de Windows nuevamente a la función nt write file ingresamos el manejador del archivo que está pendiente de borrado algunos valores nulos este específicamente también es un valor nulo pero tenía que regresar o tenía que ingresar el tipo de dato en específico para que me lo aceptara la API y funcionara insisto esto por ejemplo en C no es válido o sea esto no es necesario ni siquiera hacerlo en C puedo poner un valor nulo y la API lo va a tomar de manera natural esta aquí indicamos esta variable para salida de información de datos de datos indicamos el buffer el tamaño del buffer y como pueden ver básicamente aquí esto es un valor nulo el cual tuve que hacer convertirlo al tipo de dato large integer y después hacer estos casteos entiendo que se ven bastante pues feos por decirlo de alguna manera no creo que sea idiomático hacer estos casteos pero estos casteos no funcionan porque la API de Windows no está pensada para mi particular punto de vista no está pensada para ver trabajarse con Rust de manera nativa sino con C entonces eso nos rompe un poquito aquí la la cabeza no aquí definitivamente es lo mismo un valor nulo y lo tengo castear para que me funcione la API aquí no tendría pues ningún sentido al igual que aquí solamente lo podría haberlo hecho igual pero en fin continuamos verificamos el estatus escribimos el archivo de manera correcta incorrecta perdón o correcta y esto que continúa es muy interesante porque tenemos un archivo que está pendiente de borrado en el cual nosotros ya escribimos el piloto y ahora queremos crear una sección voy a ir a la imagen de la explotación y es esta sección la que estamos creando aquí una sección como imagen vamos a esto que es bien interesante cuántos de ustedes creen que lo único que se puede correr como proceso en windows es un exe pues yo creo que muchos pero yo quiero decirles que no es necesariamente así nosotros podemos generar un proceso desde una imagen y eso es lo que estamos haciendo aquí entonces vamos a tener un manejador de nuestra sección el cual estamos declarando aquí en nuestra variable y la estamos ingresando a la llamada de la función nt created section ingresamos el manejador ingresamos así que le damos la definición de lo que queremos que haga la función ingresamos algunos valores nulos indicamos que únicamente deseamos que lea porque ya si lo recuerdan pues ya lo escribimos quiero que me hagas una imagen una secima aquí está y de donde del manejador de nuestro archivo que está pendiente de borrado si falló me da un mensaje de error y me regresa un valor inválido si tuvo éxito nuestro mensaje de success cerramos el manejador del archivo que está pendiente de borrado lo eliminamos de memoria con un drop ya no queremos absolutamente nada de esa información y que retornamos nuestra sección como imagen para su posterior uso de tipo handle que al final como pueden ver en la declaración pues es un puntero con tipo de datos set board entonces regresamos al process ghost y recordando lo acabamos de ver que tenemos nuestro manejador de la sección que escribimos en nuestro archivo pendiente de borrado que está como imagen que entonces ya nosotros podemos crear como un proceso sin necesidad de ser un excel increíble ¿no? increíble al menos hasta hace algunos años yo sí creía que solamente los ex se podían hacer procesos en windows entonces si nos regresó un mensaje de error entonces no estábamos el mensaje se creó un error al crear la sección y finalizamos el programa en caso contrario continuamos y entonces es donde vamos a crear el proceso vamos a necesitar regresar el manejador de nuestro proceso que creamos para después posteriormente inicializarlo entonces llamamos a la función nt create process ingresamos el manejador le decimos que deseamos tener acceso total al proceso ingresamos un valor nulo para los atributos del objeto le indicamos que queremos que sea como en el proceso padre es decir en la ejecución del mismo POC mandamos una una flag queremos un manejador inherente y ingresamos la sección que es la imagen donde escribimos el pilot que está pendiente de borrado que no puede acceder al antivirus ni ninguna otra instancia externa entonces no se puede saber si hay código malicioso o que hay ahí entonces creamos el proceso y después verificamos su status si el status fuera incorrecto esta función en específico si tiene un error me regresa un status de mismatch un error por ejemplo este es caso muy específico si yo quiero cargar con este pilot que está compilado a 64 bits un pilot a 32 bits me va a regresar un error de bitness porque porque concuerda pero si yo lo corro con una compilación a 32 bits y corro un pilot de 32 bits va a funcionar adecuadamente básicamente es eso lo que checamos y regresamos ahí si tenemos éxito regresamos un mensaje de éxito hasta aquí nosotros ya tenemos un proceso creado en nuestro sistema no se ha inicializado pero está creado aquí pues hay que saber un poquito acerca de lo que se le conoce como portable executable que es el archivo P que se dice en el español y recordamos que para poder inicializarse o cuando se inicializa la ejecución de un proceso inmediatamente pues se hace su copiado el memoria y después el sistema operativo comienza a hacer toda la magia entonces hasta este punto pues ya nosotros tenemos creado el proceso y ahora lo que queremos nosotros es saber la información de este proceso para su posterior inyección entonces para esto vamos a hacer uso de la función nt query information process quien nos va a regresar esta función nos regresa un struct que es process basic information y es muy interesante la información que nos que nos va a retornar enviamos el manejador del proceso como ven nuevamente aquí los casteos sin los casteos tenemos un error un valor nulo nuestra variable donde queremos recibir la información del process basic information el tamaño de la información que queremos solicitar del proceso en este caso pues nos utiliza el process basic information entonces utilizamos size of de la librería estándar de de Rust y verificamos que se haya escrito correctamente con la función perdón con la variable rentrune let que en caso que tener éxito pues vamos a obtener un valor diferente de cero verificamos su correcto funcionamiento o perdón su fallo o success y aquí viene esto que es bien interesante porque aquí nosotros lo que regresamos es lo que es el pet qué es el pet process environment block pet qué significa esto que si nosotros tenemos el entorno del proceso pues podemos saber sin ningún problema en qué espacio de memoria se encuentra corriendo y entonces pues chan 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 pues comenzará a escribir o obtener la data para metérsela a otro proceso o invitarlo en otro proceso vamos a leer esta función esta está en otro módulo procesen en la función buffer remote pet que recibe el manejador del proceso que creamos anteriormente aquí lo creamos que lo hicimos con la sección de nuestro archivo que estaba pendiente de borrado y ahora lo hemos convertido en proceso y tenemos el process basic information vamos a nuestra función la declaramos como pública porque accedemos a ella desde el main un save y vamos a ver la firma recibimos el proceso el manejador del proceso y recibimos el process basic information y retornamos un tipo de dato pet que es un stroke también primero que nada creo una variable con el tipo de dato pet en valores nulos en cero todos sus valores están en cero y después obtengo la pet base address de mi proceso que creé desde la imagen de sección que nos va a dar el valor donde está alojado el pet en la dirección virtual o el espacio virtual una vez que sabemos dónde está trabajando nuestro proceso procedemos a usar la función nt react virtual memory cuál es qué es lo que va a hacer bueno pues vamos a obtener el process block environment y lo vamos a retornar como pueden ver ingresamos nuestra variable que declaramos con inicializamos en cero o valores cero en el stroke para que nos regrese la información le indicamos la base address donde queremos que vaya a buscar la información la función ntr react virtual memory indicamos el tamaño del buffer que queremos leer en memoria y bueno esta última pin podría declarar una variable para saber cuántos bytes se leyeron pero en este caso decido enviar un moon mood que sería un cero y la función funciona sin problemas o trabaja sin problemas verificamos el status en caso de error mostramos un error en caso positivo enviamos regresamos el pep o el stroke pep y continuamos con nuestro proceso entonces ya tenemos el pep y mostramos un mensaje con la imagen base address entonces en este punto o en este momento tenemos toda la información de un proceso que no está inicializado que se escribió en un archivo pendiente de borrado que ese archivo no es posible acceder desde otra instancia y tenemos toda la información necesaria para que un proceso que ya está corriendo en el sistema entonces pueda inyectarse a otro más vamos a ello como ustedes saben nuestros archivos ejecutables cuando ya están compilados están conformados por diferentes bytes y son leídos por el sistema operativo para entonces determinar pues primero las cabeceras evidentemente no la cabecera 2 las cabeceras NT y saber también cuál sería el punto de entrada de nuestro ejecutable para inicializar el hilo en este caso vamos a hacer nosotros apoyo de una función de la NT API es este WACAL que también es parte de la API de Windows y le indicamos que queremos obtener la imagen de las cabeceras NT de este buffer que este PILOT buffer si lo recuerdan es el archivo que nosotros leímos primero es este puntero a la memoria del archivo que leímos entonces con esta función vamos a ello esto me permite ahorrarme muchísimo código porque en caso contrario yo tendría que escribir una tendría que hacer un desarrollo en específico para 32 bits y 64 bits si porque la imagen NT de las cabeceras de 32 bits es diferente a la de 64 entonces esta función me permite hacerlo mucho más fácil entonces ahora voy a leer nuevamente memoria es el proceso que creamos con nuestra imagen donde quiero que empieces a leer pues en mi base address que quiero leer pues o que voy a usar vamos a ver el pep copy este debe ser el array que habíamos declarado al inicio lo voy a mover y lo voy a llevar a donde lo utilizamos para que podamos tener quizás una imagen más más clara y entonces lo que voy a hacer o lo que busco hacer con esta lectura pues es obtener una copia del process environment block y después que la tengo en el array la información poder utilizarla a placer porque vuelvo insistir si tengo yo esta información entonces yo puedo inyectar este proceso en otro bien verificamos si falló si hubo éxito y esto es interesante esta línea específicamente es muy interesante ¿por qué? como hablábamos es necesario calcular el punto de entrada de nuestro pilot o de nuestro proceso que está corriendo en memoria porque nosotros solamente creamos un proceso más no se ha inicializado no se le ha asignado un hilo para que comience a trabajar por lo tanto necesitamos hacer este cálculo y teniendo la PEP podemos lograrlo pero para esto como yo guardé la información en una RAI debo debo obtener la información y castearla al tipo de dato necesario para posteriormente poder hacer la diferencia y acceder a la información que está guardada en la memoria entonces ¿cómo hago esto? pues convierto mi RAI en un puntero y después hago un castero una vez que tenemos el PEP ojo este no es PEP es PEP EBE ok son diferentes una vez que tengo esa información ya puedo obtener la imagen base address y con la imagen base address más la suma de la cabecera opcional de las cabeceras NT y la dirección de entrada yo puedo tener ya el punto de entrada de mi hilo lo cual significa que yo podría sin ningún problema hasta este punto solicitarle el sistema un hilo al proceso y debería de arrancar debería de funcionar más sin embargo la técnica lo que plantea es que esta información o este proceso se ha inyectado ¿dónde? en cualquier otro proceso del sistema ¿cómo vamos a lograr eso? para eso vamos a ahora hacer uso de nuestra función set to process parameters gerardo disculpa si ya van se las ocho minutos si eso ya ya está en lo último realmente ok ok eso que hay aquí y es muy interesante esta es la asignature regresamos un valor booleano e inicializamos code strings eso única y netamente es para poder hacer uso de rtl crear process parameters nuevamente hacemos los casteos pero aquí exactamente aquí lo que estamos nosotros solicitando al sistema es que nos regrese la información de nuestro proceso que queremos suplantar los parámetros del proceso que queremos suplantar para su posterior que escritura estos parámetros los vamos a escribir entonces en nuestro proceso que creamos con una imagen lo que va a hacer que a la hora que lo 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 revisa el sistema y encuentra una ruta hacia donde ir pues en vez de ir hacia nuestro proceso nuestro pilot que pudiera ser un código malicioso entonces ya no te envía ahí sino que enviaría hacia el archivo que estás queriendo redireccionar ¿cómo escribimos? muy sencillo nuevamente aquí ocupa un tipo de dato en específico que es un puntero de los parámetros entonces hago apoyo de transmute que la verdad es una superherramienta de la librería estándar nuevamente para calcular el tamaño y empezamos a hacer las alocaciones en memoria yo aquí la verdad por experimentar utilicé dos forneras distintas de alocar memoria y funciona es válida para cualquiera sea virtual alock o ya sea por ejemplo aquí que utilizamos nt alock bueno que utilizamos nt alock igual escribimos con write process memory verificamos escribimos los parámetros o tuvimos un error y después vamos a verificar el environment que es parte también de nuestros parámetros alocamos espacio escribimos en memoria y entonces ya en este punto pues tenemos un archivo un proceso que tiene la información del environment y los parámetros de sepa tú qué proceso o qué ejecutable quisiste utilizar en el sistema y entonces ya lo único que resta evidentemente pues es acceder al hilo para eso pues ya nada más hacemos llamada a la función nt create thread x esta si estoy 100% seguro que no hay documentación varias de estas funciones que van a encontrar en el código no están documentadas no hay documentación como pueden ver aquí me envía totalmente no me envía a microsoft no hay nada no hay nada que envía a la página oficial de microsoft entonces aquí tocó experimentar específicamente aquí en esta pieza de código me aventé como un mes sin poder avanzar porque no había hecho este casteo ¿por qué? porque la poca información que yo encontré es que aquí para poder ingresar el punto de entrada debería de ser un tipo de dato en específico de C y busqué algo de información en internet en los foros en github y en su mayoría los ejemplos que estaban intentando hacer inclusive en rus eran exactamente igual era una como réplica utilizando el tipo de dato en C que también tiene la WinAPI pero me da un error fue entonces hasta que entré directamente a la documentación de la del crate que me di cuenta que aquí lo que yo necesitaba era un tipo de dato C void como un puntero una vez hecho este cambio inmediatamente funcionó y entonces básicamente queda cubierta la explotación se crea un proceso se crea una imagen perdón pendiente de borrar se crea la sección se escribe el Pileo se crea el proceso se utilizan environment y parámetros de un proceso X el que tú quieras y después se inicializa una vez que se calculó el punto de entrada entonces básicamente así es como funciona y y esto es pues como les comentaba únicamente para Windows esto funciona solamente para Windows con esto voy por terminado el tema de código y me gustaría si algunos tienen preguntas las escriban en el chat ya para poder compartir un poco más pregunta R Cisnero dice me imagino que lo que cambiaría en otros sistemas operativos sería seleccionar un proceso del sistema y lo demás será transparente cierto o es mucho más complicado implementar esto en otro sistema operativo por temas de librerías disponibles en Rusia ok esta explotación en específico es para Windows en Linux Mac FreeBSD Debian Ubuntu no funciona ¿no? ¿por qué? porque esta explotación trabaja directamente con la API de Windows entonces pues otros sistemas operativos no la tienen ¿no? evidente eso no significa ojo eso no significa que en otros sistemas basados en Unix no existan otro tipo de explotaciones si las hay y si les gustó la charla pues después podemos entrar a tema para desarrollar una prueba de concepto si alguien más tiene alguna otra pregunta estaría estaría increíble si no pues yo yo doy por finalizado espero que les haya gustado la verdad es que para mí es muy muy agradable poder compartir y pues agradezco su tiempo su atención sé que detrás del monitor hay grandes talentos que están viendo esta charla gracias por su tiempo por su atención y espero que les haya sido de provecho hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias